Ahora, baja, 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 chac, dale, dale, golpea, golpea, ah, vale Pues, bueno, estamos todos, eh, tenemos que estar un poco más atentos porque si no, venga, vamos ¿Estamos? Silencio, acción, bien No comes, está muy bueno Es mucho mejor el arroz a la cubana de mi madre y cuesta dos duros No tengo hambre No te imaginas lo que te pareces a tu padre ¿Te parece? Como no vio, debía ser terrible No te sacaba de nada No te llevaba de vacaciones, no se casaba contigo Si comía a la gente cruda no llevaba tanto ¡Graciosa! Joder, Charo, que parece que solo tú tengas cruda Qué fácil, se ve todo desde la barrera, ¿no? Oye, mira, he venido a Gonas a acompañarte porque es tu cumpleaños Y no me dejas entrar ¿Y cuántas veces viniste en los últimos ocho años? Nomás de cinco Ya hemos llegado Pensé que esperarías al postre Estoy preparada para el cuento de terror Las deudas, el negocio ruinoso, el mar carácter de mi padre, lo que quieras Eso sí El ruido donde estaba yo cuando el barco subía, te lo ahorras No, sí Ya me imagino que estarías muy ocupada con tu nueva familia, ¿no? Y a ver tú Tanta devoción para lo que te ha servido, ¿no? Perdona Sí, perdónenla, no hay quien te aguante ¿Qué culpa tengo yo de que tu padre fuera un cabrón? Tú, ninguna ¿Tú qué culpa vas a tener si tú nunca tienes la culpa de nada? ¿Qué pasa? ¿Que te ató a la pata de la cama? ¿O que te enterró en el armario? Mi obligación era estar junto a él Y la tuya como hija estar al tanto de lo que ocurría Mira, yo me fui porque me dio la gana Y porque tuve más cojones que tú Y si tan cabrón era haberte alargado tú también ¿Qué ofertas no te faltaron? Perdónen, no son ustedes las únicas clientes Ya nos vamos Corta Vale, muy bien